hola amigos que le habla estipo caranda quiero compartir con ustedes este teaser este fragmento de esta película para que usted tome conciencia acerca de lo que está pasando actualmente o sea esto no solamente quiero motivarlos a que vean la película que también esa es mi intención de que ustedes vean la película completa pero aparte de esto quiero que tomemos conciencia acerca de lo que está pasando con la mujer en irán y también irá que hace poquito en las noticias pudimos ver a una joven que la mataron de esta forma y porque las matan bueno supuestamente es porque si alguien dice mira yo la vi besándose con otro hombre que no es su marido al pasar esto ya automáticamente se reúnen y pues matan a la mujer estamos hablando ni siquiera pruebas pero supongamos que sea culpable supongamos que si tenga o tenga un amante van a matar a matarla a pedradas a esta chica nada más porque tenga un amante será el que esté libre de pecado que lanza la primera piedra todos estamos hemos tenido debilidades aquí le dice él tú tienes algo que decir este es el tiempo está alrededor de toda su gente de toda su familia sus familiares sus tíos sus hijos su papá su sus hermanos todos están alrededor la gente que está lanzando la piedra son sus propias familias nada es porque alguien la señala dice ustedes no me conocen yo soy soraya yo he estado en sus casas hemos compartido la comida nosotros somos amigos cómo me pueden hacer esto a mí si yo soy su vecina yo soy tu mamá yo soy tu hija yo soy tu esposa cómo pueden hacer esto a cualquier persona dice que es la ley de dios dice este hombre dios es bueno es grande grandioso dice dios es grandioso es el más grande gritan todos como pueden ver atan a la chica o sea que ni siquiera se puede a proteger con sus manos ellos hacen un hueco ponen a la muchacha en dentro del hueco a mitad del a la medida de la cintura la entierran la parte obviamente de la cintura y entonces esta chica no se puede defender no puede salir corriendo no puede hacer nada y la matan la piedra estos salvajes y esto está sucediendo en la actualidad usted está hablando conmigo y quizás estemos en estos momentos estamos viviendo otro caso igual parecido ahorita seguramente está matando a una joven nada es porque se sospecha o o que se la haya encontrado culpable con otro hombre dice es suficiente retírense ese es el papá el señor de blanco a su izquierda es el de su pantalla es el papá de ella si no no lo hagas vete de aquí mujer dice el papá vete super triste super conmovedor yo les voy a decir algo a mí se me bajó la tensión cuando yo vi esta escena se me bajó la tensión tuve que pararlo y verlo en fragmento hasta con los ojos cerrados les voy a decir algo es horrible lo que ustedes van a ver dice dios ayúdame a matar a esta prostituta y le lanzó la piedra y se la pegó en la frente bastardos asesinos y grita la esa señora fue el papá el que lanzó la primera piedra segunda piedra el esposo como ustedes pueden ver fue tan duro que le lanzó el esposo a la piedra que ya le reventó el cráneo y comenzó a lanzar a salir la sangre por el cráneo en los sesos ustedes pueden ver ahí hasta burbujas está horrible esto realmente lo que ella se le negaba al esposo no se acostaba sexualmente con él y esta no aguantó la rabia y prefirió montarle esta farsa para matarla pero no fue porque ella tenía otros hombres solamente él estaba deseoso de tener a su mujer y como no podía pues la ya se le negaba son los hijos de esta chica la lanzaron y mira uff es horrible impresionante después todo el pueblo comienza a lanzarle los amigos los hermanos los primos los conocidos todos comienzan a lanzarle al mismo tiempo es impresionante entonces después de ver es horrible destrozan a la víctima se quedan irreconocibles se rompen obviamente todo lo que toda la cara los huesos la nariz la boca los dientes se rompen dientes quedan desfigurados totalmente un monstruo ahí ya se tira a Soraya después de una descarga fulminante de piedras alrededor de todo su cuerpo luego el victimario se acerca y se asegura de que esté muerta y se agarra en piedras que está viva vuelve de nuevo el ataque impresionante les repito esto está pasando en la actualidad y estoy hablando de Soraya que fue un caso muy sonado porque se descubrió de que inclusive era inocente esto se está haciendo público porque este tipo de acto no se puede llevar a cabo así la mujer sea culpable así sea culpable en este caso la mujer era inocente el que la señaló habló pero después que pasó todo esto así que que vamos a hacer hay que tomar conciencia le recomiendo que vea esta película recuerde esta película la puede usted ver en Netflix o puede rentarla en iTunes o en Black Baster Video se la recomiendo recuerde el nombre de la película se llama The Stoning of Soraya M Soraya o Soraya para que lo pueda entender Soraya Soraya M The Stoning of Soraya M se la puede ver en Netflix o la puede rentar en Black Baster así que ¿qué vamos a hacer para poder eliminar este tipo de problema de que estén haciendo esto a una joven? ¿qué vas a hacer tú? Soraya M Soraya M Soraya M Gracias por ver el video